Y bien, como sabemos, en la primera reunión, me parece, del Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el Presidente de la República, se le encargó al Ministro del Interior hacer una evaluación de los altos mandos policiales, en fin, para tomar decisiones. Esta evaluación ya habría sido hecha, está en manos del Presidente, pero todavía no se toma decisiones precisamente, aunque ya se rumorea algunos cambios. De hecho, el Director General de la Policía no seguiría adelante. Bueno, hemos invitado a los ex-ministros del Interior para hablar de este tema y, en fin, para discutir un poco acerca de lo que hay que hacer en la Policía. Buenas noches, ¿cómo están? Gino Costa y... Buenas noches. Fernando Ropidiosi, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿qué sabemos acerca de la... se supone que se ha evaluado a 25 generales, que yo sepa hay bastantes más generales, ¿no? No sé por qué solo a 25. ¿Qué apreciación tiene, Gino, sobre este asunto? ¿Esta evaluación tiene sentido? ¿La IBRES va a salir algo concreto? ¿Debería servir para algo? ¿Va a funcionar? ¿Qué hay que hacer en general, digamos, en términos de reorganización de la policía? Hombre, ojalá, ojalá que sea una oportunidad que no se desperdicie, ¿no? Estamos comenzando un gobierno y sería bueno contar con un nuevo mando policial. Y creo que es la oportunidad ideal para hacer cambios y limpiarnos, ¿no es cierto? La cúpula de la policía. Y escoger a un equipo que le dé una cierta estabilidad a la dirección de la institución para los próximos años. Un equipo joven con credenciales impecables y sin ningún cuestionamiento. Porque hoy día tenemos una cúpula con... Hay, digamos, se puede encontrar... Con la propia Inspectoría de la Policía Nacional y con pedidos de sanción por parte de la propia Inspectoría General, que se han quedado, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay buenas razones. Porque estamos a principio de gobierno porque hay un mando... Pero se puede encontrar un contingente de, digamos, generales sin cuestionamientos? Debe haber, supongo yo. Hombre, yo espero que sí. Y si no se encuentra a nivel de los generales, entonces habría que buscar entre los coroneles. Nada lo impide, ¿no es cierto? No, claro. Pero un gobierno como este, comprometido en la lucha contra la corrupción, yo no veo qué sector mejor para dar muestras, ¿no es cierto? De un compromiso en serio con la lucha contra la corrupción que Interior y la propia Policía Nacional. O sea que yo creo que para el Ministro es una prueba de fuego. Fernando, ¿cuál es su opinión sobre esto? Que las cosas están marchando muy mal a trompicones y con intereses oscuros. Primero, en el mes de agosto hicieron una serie de cambios en la policía. Movieron a generales, pusieron a uno acá, a otro allá, y ahora nos anuncian otro cambio. Se está rumoreando que dos generales que trabajaron estrechamente con el general de Anderas, que fue jefe de la policía puesto por Montesinos en el gobierno de Fujimori, luego fue ministro del interior de Fujimori, que después terminó preso. Los generales Páscola Madrid y Fumel Paredes son dos de los posibles nuevos directores de la policía. Cualquiera de ellos podría ser. Nosotros los sacamos. El año 2001 los sacamos de la policía por renovación. Estos oficiales hicieron un juicio al Estado y después cuando ya el gobierno de Toledo ya estas cosas no le interesaban, regresaron a la policía por mandato judicial y no solamente regresaron, sino que luego ya creo que en el gobierno aprista los ascendieron a generales. Y ahora los han ubicado... Hay que recordar una cosa. Adrián Villafuerte, el coronel Adrián Villafuerte, era el secretario, el edecán de Saucedo, de Saucedo Sánchez, el general. Cuando... Que era el ministro del interior, ¿no? También fue ministro del interior. Fue ministro del interior, fue ministro de defensa, fue comandante general del ejército. Ah, mi defensa, mi época era de defensa, sí. Y estos Páscola Madrid y Fumel Paredes eran los edecanes de Anderas. Y estaban ahí, en el mismo grupo. Es, según las informaciones que hay, Adrián Villafuerte, desde Palacio, el que ha promovido en estos cambios que hacen en agosto a Francisco Pasco, a la Dirandro, un puesto muy importante porque la Dirandro ya no solamente es la Dirección Antidrogas, sino adquirió una serie de otras responsabilidades. Y a Foment, a Seguridad del Estado, que es otra unidad muy importante de la Policía Nacional, y que está encargada, además, de los que hacen la seguridad, de los congresistas, de los ministros y de todo el mundo. O sea, digamos, los métodos de Montesinos encarnados en Villafuerte están funcionando ahora acá. Y ahora hay una movida para que alguno de ellos sea director de la policía. Entonces, no es que simplemente quieren mejorar y hacer las cosas, ojalá fuera así. No, no, yo creo que están en otro camino. Lo último es que, porque ha salido en el periódico, hay 56 generales hoy día. Es una barbaridad. Antes de pasar a eso, has tocado el tema este de los generales y de la Dirandro. El comercio hizo una advertencia que me llamó mucho la atención hace cosas de una semana, una semana y media, señalando que de buena fuente ellos sabían que el gobierno tenía planeado descabezar la unidad de inteligencia electrónica, no recuerdo el nombre exacto, de la Dirandro, que tiene un equipo que se llama Constelación, un equipo electrónico, que es el único que sirve para interceptar celulares y que además tiene mucha potencia, puede interceptar 300 celulares a la vez, etc. y que está siendo manejado o es manejado por un equipo de élite, en buena cuenta, muy bien seleccionado, que ha sido preparado en Estados Unidos, tienen mucho conocimiento electrónico, y que se someten una vez por año a un polígrafo, no sé exactamente para qué, para ver si mienten respecto de qué. Claro, si filtran información o si la usan inadecuadamente. Entonces es un equipo, digamos, porque está manejando un equipo muy, que claro, lo usan siempre legalmente, en el sentido de que sólo con autorización del juez, pero podrían utilizarlo, ese equipo, para espiaraje político, en fin, para lo que fuese. Entonces, claro, la hipótesis que no la decían explícitamente, pero uno lo puede deducir, es que de repente quieren controlar ese equipo y esa sección, y que podría estar eventualmente, no sé, tú has mencionado a Adrián Villafuerte detrás de esto. Pero, entonces, construir un... eso sería muy peligroso. Bueno, ¿por qué crees que han puesto a Pasco ahí? ¿Por qué creen que han puesto a Pasco en la de Herandro? Claro, bueno, puede ser, puede ser. Entonces, claro, digamos que... Pero Pasco, digamos, el hecho de haber trabajado con... o sea, haber sido decante de Heranderas, no necesariamente lo involucra en los manejos... Bueno, en esa época no ponían a cualquiera cercano a esas personas, ¿no? Como Saucedo no tenía a cualquiera tan cercano como Villafuerte. Digamos, no era simplemente un cargo formal, como puede haber sido después. Entonces, hay problemas, pues. Hay, creo, fundadas sospechas de que las cosas pueden llegar a muy mal puerto, ¿no? ¿Tiene, Tino, alguna información sobre esto? No tan buena como la de Fernando. Bueno, se ha hablado... entonces hemos mencionado que hay más de 50, efectivamente. ¿Cuenta y seis generales? ¿Cuenta y seis generales, efectivamente? ¿Quiénitos noventa y sí, prácticamente seiscientos coroneles? También es una cosa agultadísima, ¿no? Es una barbaridad, es una barbaridad. Mil trescientos noventa y seis comandantes, dos mil quinientos ochenta y nueve mayores, etc. Esto se intentó... yo recuerdo que se intentó resolver en la época de ustedes, si se intentó, digamos... Claro, pero la reforma que hicimos con Gino, ahí lo que quedamos era que debieran haber veintiocho generales, era la propuesta de la reforma, veintiocho generales. Y llegamos, empezamos a disminuir el número y llegamos a treinta. Ya nos faltaban dos para llegar al número, ¿no es cierto? Pero eso se abandonó, ese esfuerzo por tener una pirámide bien armada y con lo mejor de la institución a nivel de generales se abandonó y se ha duplicado en los últimos años, se ha mantenido, digamos, en los últimos años una planta de sesenta generales. La policía colombiana, que es más o menos, era, digamos, parecida a la peruana, tenía cien mil efectivos, hoy día tiene ciento sesenta, ciento setenta. No tiene... tiene un tope de treinta generales. Y no todas las plazas se cubren, porque es muy difícil llegar a ser general. Claro. Este... entonces yo creo que deberíamos avanzar otra vez a... en la dirección de reducir el número general, porque casi cualquiera llega a ser general, ¿no? Y eso... eso no está bien. De acuerdo. Incluso el número de coroneles, que me parece muy grande, ¿no? No sé, decíamos ahí que... lo mismo debe estar pasando a nivel de las fuerzas armadas, ¿no? Claro. Digamos, aquí se requiere una reforma, pero claro, no sé si habrá conciencia de eso. Bueno, nosotros también avanzamos en ese sentido, ¿no? Cuando llegamos al ministerio, se ascendían cada año a ciento cincuenta, ciento sesenta, hasta ciento setenta coroneles. Nosotros bajamos a treinta y cinco. Ajá. Se ascendían salarios... claro, eso es la única manera de llegar a la pirámide. El problema es que hay un tema de salarios. Claro. Entonces la manera de ganar más es subir, de ascender. Así es, porque el comandante gana dos mil y pico, y el coronel gana casi seis mil. Entonces se asciende para aumentar el salario, y eso es un error. De acuerdo. Sí, pues. Hay que... los comandantes deberían ganar más, hay que empezar a subir los salarios de los escalones inferiores, ¿no? Debería haber quizás menos gente y mejores salarios. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos Gino Costa y Fernando Rospidiosi, por sus ex ministros del Interior, por esta discusión. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una nota de Renzo Macei.